Música Al conmemorarse el 141 aniversario de la ciudad de Huacho, nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía estuvo presente en los actos programados por la efeméride. En horas de la mañana, asistió a la ceremonia de acción de gracias realizada por la Fraternidad de Pastores Evangelicos en el Auditorio Ernesto Osejo Pintado de la Municipalidad Provincial de Guaura. Primero agradecer a Dios por darnos salud y la oportunidad de servir al pueblo. Creo que es la más grande alegría que sentimos, una gran satisfacción, una gran oportunidad. Agradecer a ustedes por esta fecha tan importante que han tenido, justamente la feliz iniciativa de darnos una acción de gracias a todas las autoridades y para todo el pueblo de Huacho. Pensando y sobre todo reiterando y haciendo ver que todos debemos actuar de buena fe. Posteriormente, el titular de la región fue invitado por el alcalde Humberto Barba Mitrani a la sesión solemne de la comuna, donde se reconocieron a ilustres personalidades de la provincia, con sus acciones cívicas quienes dejaron en alto la imagen de esta acogedora tierra. Chuy Mejía expresó su saludo a esta importante ciudad de Huacho, escenario de una rica herencia histórica, una de importantes luchas reivindicativas, que va consolidando con responsabilidad social e inclusiva, obras y proyectos en beneficio de la colectividad. Finalmente, la primera autoridad regional remarcó que entre las obras puestas en marcha para la capital de la hospitalidad está la recuperación del turístico Malecón Roca y próximamente el recapeo de la Panamericana Norte desde el óvalo de Huacho hasta la localidad de Guaura.